La primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6, capítulo 6 y versículo 12. El apóstol Pablo está escribiéndonos en esta ocasión, hermanos, esta palabra que nos dice todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando estaban los hombres, más que todo el comportamiento de los hombres, hermanos, cuando había diferencias en el colegio, antes los colegios eran solamente o eran de varones o eran de niñas y cuando, hermanos, había alguna diferencia entre los varones, pues rápidamente salía uno, ¿verdad?, agarraba una vara y si uno estaba, generalmente esos problemas se daban en los reteros, ¿no? Y entonces salía corriendo y así una vara, a ver quién pasa primero, a ver el otro lado. O sea, lo que estaba exacerbando era que había una diferencia, ¿por qué ejecutaste la pelota?, porque me diste una patada y yo, ya no quería entrar, ya que el otro ahí ponía una raya, ¿verdad?, a ver quién tiene la primera escurtida, jajaja, a ver quién, a fin de que el otro pasara, hermanos, la raya le marcaba, ¿verdad?, este es tu territorio y este es tu territorio, ahí ves y dejas que el otro entre, lo conveniente es que pases al territorio del otro y lo domines ahí, ese es algo. Aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, hay que hacer una raya, hay que trazar una raya, esto me es lícito y esto, ¿verdad?, me es conveniente. No, a veces lo lícito no nos es conveniente, me es lícito, pero no me es conveniente, ¿no?, me es ilícito. El Señor dice, dice la palabra, ¿no?, no todas las cosas me son, mas no todas convienen, y todas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Veía una película de una jovencita y su padre vivían a la ría del mar y entonces ella descubrió que había una, que una tortura había puesto huevos de todo, y los mapaches llegaban y se los comían, entonces ella llamó a la vila marina para que llegaran a cuidar, a ir a preservar, que los huevos no se los fuera a comer los mapaches. Entonces la jovencita se quedó la primera noche durmiendo ahí en la playa, ¿verdad?, y su papá en la casa cerca, pero ella sola. Al día siguiente ya llegó un joven de ahí de la vila marina, ¿verdad?, y se quedó, y entonces cuando lo murió el papá, que estaba la joven y que estaba él ahí, rápidamente llegó y viste quién es, y entonces le pasó una raya, ¿verdad?, la cruzó el lugar donde se iba a acostar ella aquí, y el lugar donde tiene una raya. Prohibido pasado. Era, era límito pasado, pero él había demarcado, ¿verdad?, porque no era conveniente, ¿verdad?, que a ver él pasara al lugar de ella o a donde él estaba. Entonces es como que es necesario, hermano, trazar, ¿verdad?, trazar la línea divisoria entre lo que puedo hacer, pero lo que además es conveniente hacer. ¿Amén? Fíjense que en este, en esta epístola y en la complemento que es la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios nos habla de que cuando venimos a Cristo, nuevas criaturas somos, ¿verdad? ¿Saben ustedes? En segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas ya pasaron, vean aquí, todas, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos muy, muy claro, en Romanos, capítulo 3, hermanos, Romanos, capítulo 3, y versículo 23, la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, todos habíamos pecado, todos, no hay ninguno que diga, yo no, yo nunca había pecado, ¿no?, ¿cómo no? Todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahí mismo en el capítulo romano, capítulo 5, y versículo 8, nos dice, Mateo muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces todos hemos pecado, pero la buena noticia, hermanos, y lo que nos hace, ¿verdad?, es de que nos hace nuevas criaturas, que también hay un tiempo para creer que Dios nos ama, y eso es importante que nosotros lo guardemos dentro de nuestro corazón. Si vemos en Romanos, capítulo 10, pues aquel que confiesa el nombre del Señor será salvo, ¿verdad?, aquel que lo guarda también en su corazón. Pero entonces todo esto, hermanos, hacia dónde es que nos conduce, ¿verdad?, nos conduce que nuestra vida, hermanos, debe de estar trazada, ¿verdad?, debemos de trazar esa línea divisoria entre aquellas cosas que son convenientes y las que no son convenientes. Lo que nos dice en versículo 12, ¿verdad?, de Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 12. Todas las cosas me son necesitas, mas no todas convienen, ¿verdad? Entonces, Pablo nos está recordando, hermanos, que la vida cristiana es una vida nueva, ¿verdad? es una vida nueva estamos en 1 Corintios 6.12 vea el 11 y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido justificados ya habéis sido ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios hay un proceso ¿verdad? usted ve un proceso primero lavados segundo santificados tercero justificados primero lavados por la palabra lavados hemos sido lavados un proceso mas allá de lavar es apartar guardar, santificar y hemos sido lavados y hemos sido santificados pero como vamos a ser santificados como como hermanos vamos a entrar dentro de ese proceso y ustedes quienes son nosotros somos no es Dios mismo el que lo justifica ellos ellos recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador están en paz conmigo están en paz conmigo han sido reconciliados son mis hijos el Padre justificándonos ¿verdad? no nosotros entonces hemos sido lavados dice la palabra hemos sido santificados hemos sido justificados fíjense como Dios hace todas las cosas en un proceso hermano y dice ahí la palabra esto era algunos de ustedes estos eran algunos de ustedes quiere decir todos todos hermano amén pero entonces entramos en esta situación todas las cosas sonícitas todas las cosas o sea podemos hacer todas las cosas ¿por qué? porque no somos salvos por guardar la ley por eso podemos hacer todas las cosas antes por la ley no podíamos hacer las cosas pero hoy en Cristo Jesús todos nos es mismo ¿verdad? porque no somos no somos salvos por medio de la ley ¿ve usted la diferencia? pero ahí entonces quiere decir fíjese como cuando uno hermanos lee esto sin discernimiento yo le voy a decir algo fue el primer año que yo recibí a Jesús como señor y salvador personal y cuando yo leí esto yo dije ay no Víctor 24 de diciembre un trayecto no te va a hacer mal no estoy lícito no era lícito pero yo no tenía discernimiento mi conciencia no estaba hermanos como vimos no tenía una buena conciencia que discerniera entre lo bueno y lo malo uno de mis problemas un problema uno de mis problemas no un no era uno solo uno de mis problemas es decir que yo tenía hermanos un consumo excesivo de bebidas enviarantes como el mejor me era lícito tomarme un trago más me era lícito cuando yo leí al predicador a mi todo decir de que hermanos deben de tener en consideración que ya se acercan las fiestas mis sembrinas la navidad y todo eso y hay que tener cuidado no deje de venir a mi iglesia todos los días hermanos para tener control que no anduviera verdad y así es una iglesia crítica hermanos vengan vengan hermanos no deje de venir verdad congredense congredense hoy más que todo porque me decía eso es lo que dice pero aquí la palabra yo salía y en base todo me dice pero lo que yo tenía que establecer y lo que estableció el señor por mí porque eso lo hizo él por mí trazó una línea y me dijo vos te dices bien tenícito y la palabra lo dice pero no te es conveniente por lo tanto verdad aquí se marca se traza una línea no puedes pasar porque eso no te es conveniente amén de cuantas cosas en nuestra vida nosotros tenemos no podemos hacer pero nos conviene hacerlo es conveniente para nosotros vamos a necesitar a Dios porque nos vamos a sacar un provecho mire si yo me hubiera tomado ese señor lo sabe todo quizás yo no hubiera perseverado porque me hubiera hecho laxo me hubiera deformado me hubiera mejorado entonces me hubiera hecho también de los evangelios yo no tenía ningún empacho para ir a mi iglesia monica hermano bien no tenía pero cuando vine y el señor me mostró aquí ya hubo un temor pero si yo lo hubiera dejado porque estaba aquí ni el señor me hubiera permitido hermano me hubiera olvidado la oportunidad que él me había dado yo estaba vieja distorsional y no hubiera perseverado porque hubiera creído que también aquí se podía hacer lo mismo como algunos creen que porque la palabra dice que se puede hacer pero no es conveniente no es embriariz contigo en lo cual hay disolución más el lleno del espíritu santo entregarse del espíritu santo eso es conveniente es conveniente pero el embriagarte conmigo si alguien no tiene problemas se va a tomar una copita es malo no se la puede tomar pero si alguien tiene problemas no le es conveniente está conmigo entonces no todas las cosas convienen o sea conviene es lo que contribuye a avanzar a crecer eso conviene pero si algo es lo contrario que nos va a detener eso no nos es conveniente porque todo aquello que no contribuye al crecimiento espiritual no nos conviene todo aquello que no contribuye al crecimiento espiritual no nos conviene ahí llámese hermano cada uno sabe que es lo que no le es conveniente lo que tiene que se ocurrió lo que ocurre se no ser Gracias por ver el video.